Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Eventos. Hasta este 26 de febrero podrán disfrutar del Magical London Festival en su regreso a Chiswick House. Esta exhibición fusiona arte, herencia y cultura como parte de la celebración por el Año del Gallo Chino. En ella encontrarán una réplica del Parlamento Británico, así como una serie de estructuras y figuras que trazan un recorrido desde Europa hasta la China ancestral, abierto de jueves a domingo. Tamuaki Suzuki presentará hasta el próximo 4 de marzo su trabajo en la Galería Corvimua, ubicada en Kemsfolk Road, con sus figuras a cuerpo entero talladas en madera y realizadas a escala. El artista japonés, radicado en Londres, mostrará una especie de retrato en 3D de Dalston, donde ha vivido los últimos años a través de sus habitantes. El próximo 2 de marzo inicia Droning Biennial 2017, que se estará desarrollando en el Droning Room hasta el próximo 26 de abril. El evento, que contará con charlas, invitados especiales y una subasta en línea, expondrá más de 200 obras recientes de los principales artistas internacionales de diferentes generaciones. Busca ya la última edición de Extra International en tu lugar de costumbre, con las noticias más resaltantes de Latinoamérica, Londres y el mundo en tu propio idioma. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.